¿Cuál es su opinión con respecto a la combinación de terapia biológica en enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Cuál es su opinión con respecto al uso de combinación de terapia biológica en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? ¿Cuál es su opinión con respecto al uso de combinación de terapia biológica? ¿Cuál es su opinión con respecto a la combinación de terapia biológica? ¿Cuál es su opinión con respecto a la combinación de terapia biológica? ¿Cuál es su opinión con respecto a la combinación de terapia biológica? Oh, ok. I'm sorry. So, I have a few patients where I've done that. I'll give you an example. A patient who is, I started them on vetalizumab. They're doing very well from the colon viewpoint, but they've developed arthralgias, and that's significant. That's a patient where I might consider using an anti-TNF in addition. Oftentimes, because of insurance constraints in the US, it's almost better if I prescribe the one biologic and the other specialist like the rheumatologist prescribes the other, and then it's more likely to get approved by the insurance than if I tried to prescribe both. That's my anecdotal experience. So, I would say most of us are not doing it widespread, but selected cases like in my own IBD group. I think each of us has a few patients where we're doing this, and it's usually you're trying to cover the IBD plus something else. Doctora Salman. It's for Jesus and Dr. Loftus also. In Brazil, when it's not possible to use teoporina associated with anti-TNF, we use methotrexate. You have not seen in your talk about methotrexate. Is there a question about methotrexate in ulcerative colitis oral or subcutaneous? Do you have any experience about that? So, I have used some methotrexate in ulcerative colitis, and again, it's mostly anecdotal, and I'm usually using it in combination with another biologic. I tend to use more subcutaneous methotrexate in my practice, although I think you could argue for any dose less than 15 milligrams weekly, you can probably get away with oral methotrexate. But certainly at 15 or higher, in my practice, I use subcutaneous. If I do do subcutaneous, I give them a dose of ondansetron 30 minutes before the injection to prevent some of that anticipatory nausea that they develop. But there's still some patients who don't tolerate methotrexate because they get a fatigue and a malaise, and so some patients will discontinue. Sometimes you can, it's dose related, you can reduce the dose, but they'll, I feel like there are many patients who will just tell you, I'm not going to take methotrexate because of that. Dr. Guillermo Meintia. Dr. Guillermo Meintia. Dr. Guillermo Meintia. Dr. Guillermo Meintia. I think with the disease higosic�� expert, I think that there are good doctors who have no avoir their test to these in donde These Assessment may come along to themselves but I agree with Dr. Loftus. Dr. Guillermo Meintia, you're saying that the immortality is at all computer��서 being les mencionaba, entonces realmente se prefiere parentera, idealmente subcutáneo, igual 25 miligramos semana. Guillermo Veitía, Venezuela. Mencionaba Jesús el riesgo de linfoma y la pregunta es, ¿pudiéramos minimizar ese riesgo utilizando en las personas jóvenes y las personas de edad avanzada, terapia combinada durante unos meses, seis meses, un año del tiempo por definir y luego dejar con monoterapia? Sí, bueno, en el escenario, bueno, aquí en Latinoamérica cuando tenemos un paciente ya de más de 65 años, que son los de más riesgo, yo consideraría que si está disponible vedolizumab, sería como primera opción darles vedolizumab por el perfil de seguridad, es un biológico de muy buen perfil de seguridad y que realmente no necesariamente tiene que ir con tratamiento combinado. En el escenario en donde no se tenga vedolizumab, pues sí, depende del antitenf, pero como mostraba, o sea, si se inicia con inflixi, que idealmente es el tratamiento combinado con una tiopurina, lo ideal es dejarlo el menor tiempo posible, probablemente hay escuelas que dicen alrededor de un año, al menos dejar el tratamiento combinado, siempre y cuando el paciente tenga evidencia clínica que hay remisión endoscópica de la mucosa, que la calprotectina esté normal, la PCRTC, eso da la pauta de que se pueda hacer un traslape a monoterapia, en este caso puro biológico, ¿verdad? Yeah, I just want to echo, I think it's that first year, the early time is the most important for combination therapy. If a patient is really nervous, I will stop at a year. I generally don't try to stop the combination therapy altogether. So, for example, if they're on azathioprine, 150 mg a day, they'll say, I want to stop. I'll say, well, let's go to 100 mg a day and see how you do, and the next time I might say, let's go to 50 mg a day. So, I try to gradually wean down, and there was actually a paper from France that suggested that that approach was fairly effective by weaning, tapering down on the azathioprine rather than stopping it altogether. That's just my own approach. Dos últimas preguntas. Aló. Sí, buenos días. Dos preguntas para el doctor Yamamoto. Si un paciente que haga una reacción de una miocarditis por la mesalacina, paciente con colitis ulcerosa, ¿usted lo… ¿cómo lo abordaría? ¿Lo pasaría solo a azathioprina o azathioprina con otro 5-ASA? Un paciente que desarrolló pancreatitis. No, miocarditis. Miocarditis por mesalacina. Ah, miocarditis por mesalacina. Bueno, es un paciente que tiene una reacción adversa que tiene una reacción adversa a los 5-ASAS, que es la primera línea de tratamiento en esos pacientes. Realmente, ese paciente idealmente, si usted tiene acceso a biológico, sería lo mejor darle biológico. Si no, sería darle… inducirlo con esteroide en conjunto con una tiopurina, como azathioprina, para el mantenimiento a largo plazo, dado que ya no se podría darle otra terapia de mantenimiento como el 5-A, o sea, el silato. O sea, ya quitaría de frente otra alternativa a 5-ASA, porque no todos los 5-ASA hacen miocarditis. Entonces, pasaría a solo la tiopurina. Sí, realmente aquí la sulfasalacina es otra sal, sin embargo, también comparte, tiene un componente de ácido de 5-Aminosalicilato. Entonces, realmente, si el paciente hizo una reacción grave como una miocarditis a componente que es la mesalacina, realmente, aquí no habría otra terapia de ese tipo de droga, ¿no? De 5-ASA. Ok. Bueno, la última pregunta, el doctor García. Disculpa. Ah, perdón. No, siga, doctor. La otra pregunta, tenía un paciente con una colitis de Crohn, que lo tenía en manejo con azateoprina, tenía buena respuesta clínica, sin embargo, en el transcurso del tiempo presenta una colangitis esclerosante e inicio de la actividad inflamatoria. ¿Qué recomendación me podría dar respecto al seguimiento por la colitis, colangitis esclerosante y la terapia biológica potencial que estaría pensando? O sea, es un paciente con colitis ulcerosa que está… Colitis de Crohn, perdón. Colitis de Crohn. Tiene Crohn colónico y está con azateoprina y tiene una recaída por el Crohn y por la colangitis esclerosante. Y aparece una colangitis esclerosante adicional. Exacto. Pues, realmente ahí habría que, digamos, la recomendación, digamos, desde el punto de vista terapéutico, es de que si recae sobre azateoprina, el paciente, si usted tiene igual disponible algún biológico, sería inducir la remisión con algún biológico sin quitarle obviamente a la azateoprina, porque había tenido muy buena respuesta, considerando siendo Crohn colónico. Algo que es muy importante, el papel de los 5-amnosalicilatos en Crohn colónico es que tienen un elevado riesgo también de desarrollo de cáncer colorectal, al igual que colitis ulcerosa. Entonces, se recomienda dejarles 5-amnosalicilatos como ese efecto potencial de quimio prevención y para, sobre todo que ahora va a estar incrementado junto con la colitis esclerosante primaria. Doctor Claudio, ¿hay una discusión si en los pacientes que están con terapia biológica se les suspende o no se les suspende la mesalacina cuando tienen respuesta o no tienen respuesta? ¿Ustedes suspenden la mesalacina en ese grupo de pacientes o continúan la mesalacina en el paciente que tiene terapia biológica? Creo que es mejor que el doctor Lotus le conteste. Bueno, doctor Lotus. Ok, so it comes up all the time. There is a theoretical chemopreventive benefit. There was a group from, I believe, Mount Sinai. I think Ryan Ungaro and colleagues just recently looked at this in a database. And in their study, it suggested that the patients who discontinued the 5-ASA, if they were doing well on the new biologic, those patients actually had better outcomes if you discontinued the 5-ASA, curiously. They had fewer side effects and they actually had higher efficacy rates. So I know this is a controversial point, and that's one study that's fairly recent, but I think I'd be leaning towards, again, if the patient is doing well on the biologic, I'd be leaning towards discontinuing the 5-ASA. Thank you very much. Thank you. Bueno, pedimos un aplauso para los conferencistas. Excelente sesión. ¡Gracias!